la campanita. Sígueme por redes sociales arroba y maicabasco.w en Twitter y en Instagram ya sabéis que me hacéis un enorme favor dando like, compartiendo el vídeo y dejando vuestros comentarios y podéis colaborar económicamente con este pequeño rincón en el Bizum 687-94... ¡Ascensión! ¡Gracias! 687-942892 haciendo los miembros del canal apretando el botón de unirse mandando un superchat a las emisiones en directo, un supergracias si veis el vídeo en diferido al lío del Montepío que llegó la Navidad y se montó el Belén he traído el atril he traído el atril, me lo va a guardar aquí la prensa la va a guardar el ET mi casa oye, calla calla, calla, que ahora no se quiere sujetar escucha, coño, bueno llegó la Navidad y se montó el Belén, hay que ver la gente lo nerviosa que está digo yo, oye, llega la Navidad tranquilícese cálmese, cálmese señora, cálmese cálmese y yo también me calmo o sea, he hecho la escaleta he hecho la escaleta, gracias Pilar por el superchat he hecho la escaleta, fíjate tú y digo yo, oye digo, eh, hoy se han alineado todos los planetas todos los planetas se han alineado para darme la razón en este directo voy a, hoy, hoy queréis, he pasado el filtro de los ofendiditos a este directo le he pasado el filtro de los ofendiditos, eh pues un directo complicado pero no me podréis negar no me podréis negar que Maika vea el trasluz mmm la primera vez que vi aparecer a cierta señora le puse el mote de la niñera esquizo sabéis que soy enormemente ofensiva porque la verdad es lo que tiene, vale al final terminan picando muchos sisiriscos pero a mí no me podréis negar que vamos el mote de la niñera esquizo vamos a ver vamos a ver vamos a ver señora qué pena que haya tenido que salir Olga Moreno en su Instagram qué pena hacer un comunicado mmm porque se nos está yendo la olla pero se nos está yendo la olla hace tiempo que se nos había ido lo que pasa es que la gente estamos mirando para otro lado pero hombre sabiendo digo yo la gente que el problema que hay aquí la gente afectada la gente interesada porque a mí me la trae al pairo a ver si me entendéis que a mí nadie me ha despedido ni me ha señalado por la calle diciéndome maltratador la gente afectada hombre no le demos la razón a Rocío Carrasco no se la demos simplemente voy a decir que mmm mmm el que tenga oídos que oiga y a buen entendedor que con pocas palabras basten nunca he entendido nunca he entendido cómo es posible que en el programa de fiesta Dema García siendo subdirector de ese programa Saúl Ortiz carraquista hasta la médula hombre a mí me soltaba unos palos me tiene bloqueada en Twitter o sea a mí fue una de las primeras que me bloqueó por darle publicidad en mi Twitter a la concentración que hubo en Málaga por la familia en beneficio en apoyo a la familia Flores Moreno carraquista pero ya una cosa exagerada exagerada y comparte plató con la niñera esquizo trabajan juntos pues claro vamos a ver hoy Jorgeja el Gusiluz el Siluz Fidel Albiac y toda la gente que hay con ellos y que está con ellos y que apoyan la causa de Rocío Garrasco que hoy quiero hablar de esto quiero hablar del directo o del vídeo de Jesús Manuel Ruiz están aplaudiendo en su casa como las orejas hombre no es que no es que la niñera esquizo no sea inteligente la inteligencia quiere pillarla pero ella corre más rápido es necesario todo el mundo sabe que a un menor no lo puedes utilizar con fines comerciales o sea salvo que tengas el consentimiento de ambos padres y esto no se soluciona tapando la cara a quien quiere engañar tú le tapas la cara al menor no usted está usando a un menor de edad en las redes sociales para promocionar un restaurante un bar unas marcas una empresa eso no se puede hacer salvo que tú tengas el consentimiento de ambos padres y esto no se soluciona poniéndote alete delante tú ponte delante ala ya lo he solucionado nombre no me joda y todo el mundo sabe y si no lo sabe lo voy a decir yo que existe jurisprudencia del tribunal supremo más que asentada más que asentada que dice que si uno de los progenitores utiliza usa a un menor de edad con fines comerciales sin el consentimiento del otro progenitor eso tiene graves consecuencias en una guarda y custodia es que te la pueden quitar si el otro cónyuge lo pide te la quitan qué necesidad hay que Olga Moreno tenga que salir en las redes sociales a decir que no consiente ni va a consentir el uso de su hija menor de edad en el aquelarre que se produjo ayer eso no era una fiesta de cumpleaños eso fue utilizar a un menor de edad para promocionar un negocio ¿quién tiene la culpa? el padre la tiene el padre porque por mucho que mi pareja esté zumbá y sea la niñera esquizo y sea la trabajadora más fiel y más encomiable de la fábrica de la trola de Jorgeja de Rocío Carrasco y del Sin Luz porque a mí me da la sensación que está nómina porque hombre si ya me asomo a YouTube y estoy me asomo a Twitter y veo a esta señora dándole likes a cuentas fucsias a cuentas fucsias que insultan a Olga Moreno sí pero que también insultan a Antonio David y que insultan a Rocío Flores es que también insultan a Antonio David insultan a Rocío Flores ¿por qué? porque ha puesto la cuenta a fucsia el nombre de la menor de edad y a continuación la familia Flores Riesco ¿usted quiere ser familia? ¿tenga un hijo? ¿pero no le estamos dando la razón a Rocío Carrasco? pregunto yo solo es una cosa que lanzo al aire para que la gente luego en su casa se quede cavilando y diga ¿qué bruja es Maica? pues sí y realista y realista porque claro al final hoy voy a hablar del directo del vídeo de Jesús Manuel Ruiz donde dice verdades como puños y también quiero decir una cosa todo esto que voy a contar del vídeo de Jesús Manuel Ruiz de la que liaron en la fábrica de la trola con el docubodrio de Rocío Carrasco y todos los entresijos que había de por medio no es necesario sacas a la niñera esquizo tú saca a la niñera esquizo y toda España toda España sin necesidad de que llame la ministra y el Pedro Sánchez y no no toda España se levanta y te aplaude y te da la razón así que nada ahí lo dejo eso sí los motes de Maika Vasco si es que tengo mucha mili yo también tengo más vuelos que el Concord a mis 45 años ¿quién me va a venir a mí a engañar? ahora eso sí que ahora se va a liar ahora se va a liar porque claro Olga Moreno hace muy bien en no consentir que su hija se convierta en el mono de feria gracias Rosa por hacerte miembro que su hijo se convierta en el mono de feria en el calcetín para que una señora gane dinero en su Instagram porque esto no ha sido inocente esto es para promocionar marcas para promocionar empresas que le pagan a esta señora haciendo uso de la hija menor de edad de Antonio David sí pero también de Olga Moreno y entonces aquí es cuando va a parar la historia porque Olga Moreno no va a acceder a su hija como mono de feria para que la señora se compre pintalabios te has equivocado te has equivocado y que se va a liar muy gorda esto sí que os lo digo yo que se va a liar gordísima hombre desde el primer momento intoxicando YouTube haciendo el ridículo por televisión y por las redes sociales en Twitter yo me callaba yo no quería decir nada pero yo estaba alucinando yo estaba alucinando yo yo he llegado hasta a pensar he llegado hasta a pensar que Antonio David muchísimas gracias Neus por el superchat he llegado a pensar esto no es un no lo digo con ironía lo digo que lo he llegado a pensar digo Antonio David de pequeño le gustaba mucho el circo y ha considerado de mayor meter los payasos en su casa eso pero lo he llegado a pensar digo a este hombre le gusta tanto el circo que se ha metido los payasos en su casa hombre por favor un poquito un poquito de por favor pero que esto va a tener consecuencias ya lo sabemos dividiendo a la marea azul la marea azul ha sido un grupo de gente que desde el primer momento ha estado apoyando a la familia Flores Moreno sí pero Antonio David también a tu pareja entonces tú deberías de estar agradecida a la marea azul y no poner corazones verdes que se ha creado ella su propia marea que es como los fusias que hay tres locos hay metidos ahí hay tres locos metidos vamos a ver Marta Riesco en el problema del docubodrio de Rocío Carrasco y el problema que se generó entre Rocío y la familia Flores Moreno pinta menos que los pintores esta señora no pinta nada no pinta nada nadie la ha mencionado ni la ha tenido en consideración y cuando Rocío Carrasco estaba grabando el docubodrio en teletrinco ya se estaba rumoreando que estaba con esta porque esta lleva la clandestinidad mucho tiempo bueno salió ella vamos a ver gana Olga Moreno el premio en supervivientes y sale ella diciendo que cuando estaba Olga Moreno en supervivientes el otro estaba revolcándose con ella en una cama me quedo horroriza horroriza ella diciendo mi familia cuánto quiero a Rocío Flores a David mi hija Lola mi familia y la otra diciendo no si estaba conmigo partiéndose el ojete y acostándose conmigo y pasándoselo piparamente esto lo dijo hace poco creo que fue en el canal de Carismán que le mando un beso muy fuerte porque sé que ha tenido un problema con strikes ostras no denunciamos canales tampoco que no sé quién ha sido porque yo no soy como los de la fábrica del trolón esto no se puede hacer entonces de verdad de verdad qué horror qué horror como decía mi abuela cuando se pierden barcos cómo no se van a perder cabezas qué horror cuál es el objetivo hacer que Antonio David y Olga Moreno discutan o sea qué pretende ella con todo esto conseguir que Antonio David Flores y Olga Moreno que se llevan bien y que bueno se han separado porque Olga Moreno ha perdonado muchas cosas y ha hecho la vista gorda por muchos sitios y por muchos comentarios al pan pan y al vino vino discutan ¿por qué? porque es una celosa patológica y los celos patológicos se tratan con los psiquiatras no se tratan en las redes sociales y qué es lo que se va qué es lo que va a conseguir que Antonio David y Olga Moreno discutan pues hombre lo que va a conseguir es que Olga Moreno le solicite al juez que evidentemente cuando esté la menor con su padre no se la exponga en redes sociales ni mucho menos se la utilice como mono de feria para que la pareja actual del padre gane dinero en las redes eso va a ser lo primero que eso va a provocar un problema en el matrimonio que todavía están casados lo peor de toda esta historia no lo quería decir pero ya que la gente me tira de la lengua lo voy a decir es que Antonio David Flores no le ha pedido el divorcio a Olga Moreno esto es el remate o sea el remate cómo te vas a casar y vas a ser una familia si tu pareja no le pide el divorcio a Olga Moreno bueno este es el cuadro que tenemos pero al final va a conseguir que riñan y lo peor de todo no es que va a conseguir que riñan lo peor de todo es que le está dando unos argumentos a los fucsias el gusiluz Fidelito Albiac creo que algún jamón que le llega a casa que dice esta carne que me han enviado yo pienso que algún jamón pata negra de los que se han colado por ahí se los ha enviado el gusiluz ha dicho manda un jamón pata negra a la casa de la niñera esquizo porque lo está haciendo muy bien cuando el enemigo se equivoca no hay que distraerlo mirar la gente debería hacerse menos tratamientos de belleza e inyectarse alguna que otra neurona en el cerebro porque estamos faltos de inteligencia bueno no me quiero desviar del tema y veremos las consecuencias pues evidentemente de bueno este atraco a mano armada de este no sé atropello que supone hacer uso de menores de edad para ganar dinero y promocionarte profesionalmente de menores de edad que no son tuyos y ahora saltará la Rocío Carrasco y el Fidel Albiac diciendo es lo que dijimos en el docubodrio y a quien le va a tener que dar a Antonio David Froler las gracias a su pareja pues yo sinceramente pienso que más vale solo que mal acompañado más vale solo que mal acompañado y que para tener amigos así desde luego que no te hacen falta enemigos bueno voy a a lo importante pues estoy al día de hablar de de gente pues que es muy payasa que queréis que os diga yo creo que la revista lecturas le vendría bien en una exclusiva creo que está ya en consonancia a la piara que estoy viendo en cierto rincón Gustavo González ha sacado de radio una nota de prensa sobre Gustavo González el paparazzi que bueno ese es muy cínico es muy cínico el señor pero dice verdades como catedrales el señor qué es lo que está diciendo Gustavo González con indirectas al señor este que lo echaron de una patada en el culo pero silenciosa ya sabéis que cuando saltó a la opinión pública todo el tema de la operación chorizo de luz dijeron quién es el principal investigado según la prensa Gustavo González adiós Gustavo tú eres el malo y nosotros somos los buenos bueno ocultan que los demás también están investigados pero bueno ya sabéis que salió Gustavo González a hacer unas declaraciones después de mucho tiempo diciendo que él no había traicionado que él no había traicionado a ningún compañero el que tenga que coger la indirecta que la coja que él no había traicionado a ningún compañero eso fue lo que lo que dijo y bueno prácticamente lo que piensa es lo mismo que yo es decir que Teletrinco va a utilizar a la payasa mayor del reino de la fábrica de la trola he puesto como vemos bastante solicitado conozco a otras payasasas que podrían cubrir perfectamente ese sillón Carmen Borrego para montar un show acojonante que va a tener su inicio el día 2 de enero bueno aprovechando todo el follón que tiene con su hijo con la nuera Paola Olmedo bueno la finalidad la finalidad es hacer audiencia y la finalidad es hacer audiencia destruyendo ofreciendo como víctima como ofrenda a la tonta de la Carmen Borrego que efectivamente esta muchacha es otra igual que es que se piensa que la van a poner a dirigir Sálvame por su gran currículum profesional cuando esta señora en el único sitio donde ha trabajado es donde estaba su madre si no estaba su madre presentando no la llamaban ni para fregar platos el cerebro y la humildad te tiene que dar para eso para darte cuenta de que en realidad tú pues como la niña de la curva cuando dice que trabaja en el ABC ¿por qué trabajas en el ABC? porque tu abuela es María Teresa Campos y te dejan escribir allí una columna porque la niña ni es periodista ni sabe hablar ni sabe escribir ni sabe comportarse ni dice nada medianamente decente ni serio Carmen Borrego lo mismo le ofrecen el cargo de directora el 2 de enero un día un día tiempo suficiente para defenestrarla porque la señora dice que está preparando una exclusiva para ese día va a traer algún personaje alguna entrevista que va a hacer bueno pues para para levantar audiencia y para que bueno pues la directora de la fábrica del trolón diga oye vamos a llamar a Carmen Borrego más veces como directora porque parece que con ella vamos a recuperar audiencia lo van a hacer si la fábrica de la trola va a recuperar audiencia pero no o no lo sé puede ser que sí o puede ser que no porque como arrastran la maldición del gusano ya les coge asco todo el mundo puede ser que no pero si la recuperan desde luego no va a ser porque esta señora esté de directora va a ser porque le van a montar un cirio de tres pares de narices que esa es la intención ellos pelean ahí a ver si consiguen que les devuelvan las dos horas que les han quitado que sí que les han prorrogado sálvame un tiempecillo más pero ya sabemos cómo son las cosas en televisión te prorrogo pero que te pongo bajo aviso que te pongo bajo aviso que la intención es que desaparezca el programa y por qué saco este tema de gustavo gonzález antes de hablar de jesús manuel pues hombre porque se está viendo lo que pasa una vez que han pasado los efectos devastadores del ciclón una vez que todas las mentiras se han puesto sobre la mesa y una vez que bueno que sálvame está como el titán y que tiene el agua hasta aquí los músicos están ahí tocando con el sobaco en un ojo porque ya el agua les sobrepasa pues evidentemente la gente empieza a hablar jesús manuel nunca ha dejado de hablar siempre ha sido un tío valiente que ha salido yo lo he visto columnas de opinión creo que escribe para radio o libertad digital o por lo menos ahí yo lo he leído siempre ha sido un tío valiente aunque ahora pues ha roto el silencio de manera absoluta en un canal de youtube pero lo que sí que os quiero decir es que no va a ser el único caso ahora que han pasado los efectos devastadores del ciclón que los de la fábrica de la trola andan con la braga al hombro que el docubodrio rocío contar la verdad para seguir viva ironía modón está investigado penalmente en los juzgados de instrucción de plaza de castilla por fomentar el odio contra rocío flores entonces menor de edad el programa ibanitatis oscar cornejo y adrián madrid que se le acumulan los días de fiesta a estos dos pues ahora va a salir más gente a hablar ya sabéis que la gente cobarde se espera un poquito a que el partido esté rodando para ver quién gana y una vez que está claro quién va a ganar pues entonces ya asoman y cuentan lo que ha pasado ¿qué os quiero decir con esto? pues que Jesús Manuel es un testimonio al que se van a sumar bastante más testimonios Gustavo González ya ha empezado a asomar la patita pero va a asomar la patita más gente ahora cuando la gente va a empezar a hablar si la niñera esquizo evidentemente no jode el partido como es su costumbre desde que apareció en la gran pantalla bueno vamos a ver ¿qué nos ha contado Jesús Manuel Ruiz en ese vídeo que ha subido a Youtube? muchísimas gracias por el bitum Marí Nieves muchas gracias corazón para mí lo más importante para mí la revelación más importante que hace en ese vídeo que ha subido a Youtube bueno que me parece la guinda del pastel me parece para cagarse y no tener con qué limpiarse es que en el tiempo en el que se estuvo grabando el docubodrio de Rocío contar la mentira para pagar hacienda ella acudía a los platos de Trincaset de Mediaset para estar grabando ese docubodrio que no se hizo de un día para otro como un huevo frito sino que se alargó bastante en el tiempo quiere decirse con esto que Oscar Cornejo y Adrián Madrid que no solamente producen el programón este de Sálvame sino que además son los directores de Rocío contar la verdad para seguir viva eran plenamente conscientes desde hacía bastante tiempo porque esto se preparó primero con documentación después se hizo un guión lo que se llama vulgarmente como una escaleta y después se empezaron las grabaciones pero hacer un programa así no se hace de un día para otro y durante todo ese tiempo Rocío Carrasco estuvo coincidiendo con Antonio David Flores en los platos de Mediaset esto para mí es la bomba la declaración más importante que ha hecho Jesús Manuel en su canal de YouTube porque Antonio David Flores no lo sabía él no sabía que Rocío Carrasco estaba acudiendo al plató de a los platos de Mediaset a grabar al mismo tiempo que estaba él como colaborador pero claro ella sí lo sabía Rocío Carrasco sí lo sabía qué curioso que cuando iba a grabar a los platos de Mediaset no le entraban ganas de vomitar sabiendo que en el tabique de al lado estaba Antonio David Flores como colaborador de Sálvame en directo ahí no le entraban ganas de vomitar cuando le decían por el pinganillo escóndete en el váter que viene tu ex marido por el pasillo de la derecha y te va a ver o quién sabe a lo mejor salía la señora se ponía la peluca unas gafas de sol o le ponían el traje de una limpiadora salía ahí con el mocho y Antonio David Flores ni se percataba pero evidentemente hombre ahí se organizó todo un contubernio para que no se cruzaran por los pasillos pero a lo que voy pues a la señora no le entraban ganas de vomitar cuando estaba ahí diciendo cuando el fin de semana antes de que me tocaran a mí a mis hijos me pasaba todo el fin de semana con la cabeza dentro del váter vomitando decía ella porque claro venía la toxicidad a mi casa el mal venían mis hijos pero esto ¿por qué lo decía? esto lo dijo tal cual en el docubodrio se quedó más fresca que una lechuga la señora pero esto ¿por qué lo decía? lo decía por Antonio David no, lo decía por los hijos ya hemos visto que si coincide con Antonio David vamos a ver que cuando la señora estaba echando la lagrimita con el traje fusia me ha quitado mis hijos estaba pegando tabique con tabique quién sabe con Antonio David Flores en el plató de televisión Antonio David no lo sabía pero ella sí y el sin luz también el sin luz también hoy es un directo donde yo quiero hablar muy especialmente de lo que es la dignidad porque si yo tengo una pareja y la pareja me dice que durante años ha sufrido malos tratos de su expareja pues hombre yo si fuera un tío con dos cojones y un palo con el perdón de la mesa le diría pero es que ni hartos de vino ni hartos de vino vamos a coincidir con este señor en un plato de televisión aunque él no lo sepa pero lo sabemos nosotros no sé si me explico pero como hay que vivir sin trabajar trabajar no importa no te preocupare en ese periodo de grabación sufrieron una grave amnesia vale y les daba igual coincidir con Antonio Abiflores el ser el innombrable el que no me lo quiero ni encontrar pero lo tengo en el tabique al lado brutal esto esto me ha parecido lo más importante que ha contado en el vídeo o sea si después de esto si después de esto que ha contado José Manuel Ruiz que además es una verdad impepinable alguien puede dudar que esta señora Trincasco miente en el documental si esta lo único que traía era una cruzada contra los hijos que era lo que molestaba pues claro esto de las guardas y custodias compartidas con el debido respeto es una mierda porque te toca cuidar a los hijos con lo bien que se está sin hijos con lo bien que se está sin hijos todos los fines de semana para ti para estar con el Gusiluz en las playas pagando con la herencia de Rocío Jurado los hijos un estorbo bueno lo dijo Rosario Moedano que ella no había tenido mucho trato con Rocío y con David Flores porque cuando a Rocío Carrasco le tocaban sus hijos ellos no iban a ningún sitio ellos aprovechaban a irse de comidas de playas de salidas cuando los niños no estaban que era el estorbo por eso el fin de semana había que vomitar diciendo ya me toca estar otra vez ya me toca otra vez estar 15 días en mi casa encerrada aguantando a los dos mocosos estos pues toda es la realidad además Jesús Manuel lo dice en el vídeo en el vídeo de youtube que es una verdad que hemos dicho todos y hemos pensado todos cuando realmente la gente se indignó cuando realmente la gente se empezó a indignar seriamente con lo que estaba pasando en Telecinco cuando el tema se vino contra los hijos en cuanto yo escuche a una niña menor de edad que tiene 9 años bastante sabrá la chiquilla que es la semilla del mal si es que parece la culpable del crimen de Almanza si yo yo de verdad si yo fuera juez y una madre me dice que su hija con 9 años es la semilla del mal las cosas que dijo que es el diablo reencarnado la maldición no sé qué le digo señora le voy a quitar la guardia y custodia yo ya con el crimen de Almanza ya tuvimos bastante con el crimen de Almanza señora ya tuvimos bastante la niña fuera de la casa bueno si hubiera yo si hay alguna negligencia en todo este asunto desde mi punto de vista es no haber sacado esos menores de edad antes de ese chiscón precisamente porque estuvieron allí es por lo que se montó todo el follón con Rocío que terminan un juzgado de menores porque esos menores no deben de estar en una casa donde la madre piensa que la niña es la semilla del mal vayas usted al cine a ver la película de la niñera esquizo pero los niños fuera del domicilio vamos pienso yo bueno como fue el tema dicho lo cual vale ya sabéis que esto se estrenó un domingo el 21 de marzo día de fiesta día de elecciones se nos acumulan los días de fiesta lo explica perfectamente Jesús Manuel que había pasado 11 días antes de estrenarse el docubodrio se estrenó al pedo no se estrenó planificando cuando se iba a estrenar domingo 21 de marzo que había pasado 11 días antes se disolvieron las cortes donde la comunidad de madrid bien quien se presentaba la pareja muchísimas gracias corazón rebelde la pareja de la que empezó conforme se estrena el docubodrio la ministra aparece en twitter en un hashtag yo si te creo hermana esto fue casualidad estaba planificado estaba todo muy planificado porque como su pareja porque esto va de parejas y verdrolas si os dais cuenta son todo tías ¿vale? que dan la cara para llevarse todas las hostias en beneficio de sus parejas que están en la sombra luego no sacas no saca ninguno nada en claro luego son todos unos unos patanes pero las que dan las caras son las tías las que se llevan las hostias ellos están escondidos detrás entonces esta salió ¿para qué? para hacerle el caldo el caldo gordo a su pareja que también es otro sin luz por eso digo que es un directo polémico yo no me voy a meter en nada pero si uno repasa la trayectoria de la ministra y su pareja a ver muy feministas no son ¿vale? muy feminista no es usted gracias Bego por el por hacerte miembro pueden presumir de otras historias yo no me meto en ideologías de nadie cada uno que vote a lo que quiera y piense como le dé la gana pero feministas no son la trayectoria está ahí es una trayectoria de la hostia ahí lo voy a dejar ¿vale? pero es siempre el mismo tipo y el mismo modelo de mujer ella salió como se presentaba su pareja pero le invadió la maldición del gusano ya sabemos que fue su tumba fue su tumba política la de su pareja pero ¿por qué? teniendo a Rocío teniendo al Gusiluz que quería posicionarse en las elecciones saliendo de una televisión de máxima audiencia vendiéndole a tres o cuatro millones de espectadores que ellos eran muy importantes por eso ella entró también en directo al cabo de los días que dijo que no se había leído ni un papel ¿para qué entras? ¿no se ha leído usted un papel señora? ¿para qué entra en directo? no haga más el ridículo la maldición del gusano no perdona esa fue la tumba política del señor le infectó todo muchísimas gracias corazón por hacerte miembro le infectó toda esta maldición del Gusiluz y el Lamparón pis pis y el tío acabado en una radio haciendo podcast que no los escucha ni su padre yo cuando os digo que la maldición del gusano existe existe o sea se buscaron a la peor pareja bien evidentemente todo el mundo sabíamos que detrás pues había unas maniobras políticas de gente pues yo hijos míos iros al congreso ¿eh? ¿qué hacen en Sálvame? total lo segundo que me parece muy importante ¿qué tipo de perfil de persona estaban buscando para que comentaran estos docubodrios en televisión? personas que no tenían ningún tipo de formación lo que se llama analfabetos personas catetas quiero decir una cosa las personas cultas no son las personas que tienen carreras universitarias tú puedes tener una carrera universitaria y ser Bartolo y tú puedes no tener una carrera universitaria pero haberte preocupado en adquirir cultura las personas que estaban ahí sentadas decían unas barbaridades que hacían sonrojar a un marinero yo cuando empecé a ver el docubodrio yo decía no me puedo creer o sea no me puedo creer que en un país de 40 millones de personas donde tiene que haber gente ultra mega preparada pero ultra mega preparada hayan buscado lo que estaba ahí sentado eran cuatro locas fundamentalmente y dos interesados pegando gritos haciendo descalificaciones dándole patadas a la constitución pegándole patadas a los derechos fundamentales claro que es lo que dice José Manuel Ruiz que le empezaron a llamar compañeros a decir tú has visto lo que está pasando en televisión la gente estaba acojonada más que el día del 23F ahora que lo pienso la gente estaba acojonada porque dice entonces o sea que hicieron con Antonio Abid por qué no lo echaron hasta el día 22 de marzo y ahora viene lo más importante que Oscar Cornejo y Adrián Madrid voy a poner la cámara bien Maica me acaba de chivar el ET que Oscar Cornejo y Adrián Madrid le pagaban a Antonio Abid Flores más dinero como colaborador más dinero que al resto porque al cerdo había que cebarlo no digo que Antonio Abid sea un cerdo digo que lo que pasó ahí fue pues lo que hace la gente cuando ceba un cerdo tú lo vas cebando tienes al cerdo contento y cuando llega San Martín le cortan la cabeza ¿qué hacían? tenerlo contento tratarlo de P.M. pagarle más que al resto de colaboradores diciéndole ahí Antonio Abid Flores eres nuestro fichaje estrella ¿cómo sube la audiencia contigo? ¿por qué? porque lo que pretendían era tenerlo bien contento y bien cebadito porque cuando llegara el día del entierro de la sardina cortará la cabeza en directo por eso no lo despidieron en un despacho lo despidieron en directo salió Carlota Corredera que ese día y lo explica Jesús Manuel él estaba convocado para trabajar y lo desconvocaron 15 minutos antes por lo que he dicho ¿quién tenía que estar ahí sentada? pues la Belén Esteban la Marta López no tengo nada contra Marta López pero Marta López de derecho no tiene ni puta idea creo que estaba la Gema López no tengo nada contra Gema pero no tiene ni pajolera idea de derecho la María Pestiño la 101 que vamos a decir estaban todos el Kiko Hernández estaban todos ahí sentados con cara de funeral y entonces Carlota Corredera sale diciendo hemos despedido Antonio Abid Flores después de la emisión de los primeros dos capítulos este fin de semana o del primer capítulo creo que se emitieron dos de golpe y ya no podrá entrar ni en la fábrica de la trola ni en todas las instalaciones de Mediaset lo que se llama una ejecución pública bueno la ejecución pública ¿en qué se basa la acusación? en decirte que tú eres un maltratador pero la justicia ha dicho que no lo soy ¡ah! ahí venía el peligro ahí venía el peligro limpiarse con la constitución el culo montarte ellos una ejecución un juicio sumario siendo Carlota Corredera bueno la parte el juez el dedo acusador y el payaso del circo ¿cuál es el problema de todo esto? porque la gente mostró preocupación yo la primera que salí en redes sociales yo ya sabéis que yo me metí en todo este follón a raíz del esperpento que vi en televisión por eso me hice conocida en Twitter y después empecé en YouTube esa fue mi trayectoria hombre porque a mí mañana estas personas me pueden señalar con cualquier acusación y eso va a implicar que a mí se me ejecute civilmente que no tenga trabajo que no tenga vida social que la gente me escupa y me insulte por la calle lo que se llama colocarte el saco del San Benito ejecuciones públicas enmascaradas en acusaciones que no han pasado el filtro de la justicia a ver vamos a ver siempre se ha considerado en las democracias maduras que pena que pena que le tenga que explicar yo esto a las sénecas que se sentaron allí a pegar coces contra las paredes siempre se ha considerado en las democracias modernas que una persona que ha sido condenada por un tribunal no se la puede condenar a una muerte civil una persona que ha cumplido su condena ya ha cumplido sus responsabilidades con la justicia la sociedad tenemos un compromiso de reinsertarlos y de ayudarlos de hecho por si ustedes no lo sabían el estado a la gente que sale de prisión les paga un dinero durante un tiempo para que se puedan buscar la vida y para que se puedan reinsertar en la sociedad esto está puesto en nuestra constitución y en todas las democracias modernas o sea a nadie se le ocurre que porque alguien haya sido condenado penalmente a continuación tú tienes que seguir ahorcándolo toda la vida pero lo peor de toda esta historia es que Antonio Abid ni tan siquiera había sido condenado una causa que fue revisada por multitud de jueces y de juezas pues que coño me estás contando claro por eso querían ahí a cuatro catetas y dos palurdos porque lo que explica Jesús Manuel vamos a ver un periodista profesional no la María Pestiño 101 lo que hace es primero investiga un caso el que quiera exponer reúne la documentación reúne testimonios se hace una composición de lugar intenta descubrir la verdad hasta donde sus posibilidades llegan y después te ofrece la noticia él no tiene que revelar sus fuentes pero sí tiene que tener pruebas de lo que está diciendo y la información tiene que ser depurada es decir intentar contarle al espectador la verdad a lo mejor absoluta no existe pero aproximarlo lo más posible y después ya el espectador es libre pensador y se hace su composición de lugar ¿qué es lo que hacían? a la hora de darles la documentación vamos a ver a Jesús Manuel ni tan siquiera le dieron documentación pero por ejemplo a Belén Esteban sí pero documentación sesgada la documentación que ellos les daba la gana ¿por qué le das la documentación a Belén Esteban si Belén Esteban no sabe de derecho? ¿no es que me caiga mal la mujer? pero hombre la cultura no es lo que aflora en ella y menos la cultura jurídica luego las otras señoras que estaban ahí sentadas como la Bernal Triviño esta no tiene ni puta idea de derecho yo no sé si de periodismo pero la burrada que ella decía de anda libre un asesino porque es así como alertaban a la gente anda libre un maltratador yo lo que veo es que anda libre un vago yo veo que anda libre un vago porque Jesús Manuel nos ha cortado un pelo al hablar de Fidel Albiac el Gusiluz la sombra del Ciprés es alargada es el más listo de todos o sea todos se han quemado todos se han llevado hostias por todos los sitios y el que estaba en la retaguardia bebiendo cervezas a barra horizontal y levantamiento de vidrio y dejándose lamparones en el pantalón era el Gusiluz si aquí mira Sálvame se ha ido a tomar por culo el otro se tuvo que ir de la política la otra le quedan dos telediarios Jorgeja viviendo con un burro la Carlota Corredera en la cola del paro bueno ha sido acabar con todos o sea ha acabado con todos pero el señor que te crees el señor sigue ganando cuartos porque el señor ahora tiene lo del museo de Rocío Jurado porque evidentemente de los conciertos estos homenajes de Rocío Jurado con la Anabel Dueñas pegando gritos como un gato ahorcado tampoco pensaban ganar mucha pasta y su mujer haciendo el ridículo en el borrachuzo fest y por todos los sitios siendo el comentario y la comidilla principal de todo Twitter pero donde creéis que va el dinero a la chucha a la barriga del Gusiluz del Siluz feminismo de futuro feminismo de futuro porque este señor no da la cara es que la carrota corredera es otra igual que venía con el Gusiluz también Carlos te quiero Carlos te amo una cuadrilla de zumbas pero desde luego que no tenían ningún tipo de formación y me alegro de que Jesús Manuel lo haya dicho ¿qué es lo que ellos odian? pues a la gente que tiene formación ¿qué es lo que no quería que estuviera que estuviera en plató? ¿por qué a él el día 22 de marzo le cancelaron su colaboración en Sálvame 15 minutos antes? pues porque Jesús Manuel tiene derecho Jesús Manuel tiene derecho y en cuanto hubieran abierto la boca les hubiera dicho pero ¿a dónde vais? borricos ¿a dónde vais? si sois unos tontos con iniciativa os venís arriba como peo de buzo ¿estáis escuchando las burradas que estáis diciendo? no eso no porque hay que ahora se lleva el pensamiento único ¿vale? toda la mujer y todo hombre que no piense como yo se merece una ejecución pública y en prueba de buena fe cogemos a Antonio David y después a Olga Moreno y a Rocío Flores y a la familia Moedano etcétera etcétera y les vamos a cortar a todos la cabeza en público ¿vale? y que os quede muy claro somos gente muy peligrosa mire usted usted es un payaso usted es un payaso es un cateto le tiene alergia a la cultura y me alegro una de las cosas que más satisfacción me ha producido en todo este perpento del docubodrio es que la mayoría de los españoles la mayoría la mayoría nos hemos rebelado contra todo esto ¿por qué tienen una crisis de audiencia? pues porque la mayoría de la gente no es tonta ahí lo dejo pero lo que buscaban era gente palurda porque claro si tú te sientas en un plato de televisión como la Bernal Triviño y la abogada esa también que llevo aquí colgada la rubia la de la avena por aquí que dice unos disparates que hace sonrojar a un marinero tú le dices a la gente el sobreseimiento el archivo porque Antonio David Flores no es inocente porque no ha sido juzgado vamos a ver entonces no seríamos inocentes nadie como a mí no me han juzgado pues yo tampoco soy inocente bien el vecino te denuncia porque dice que le ha robado el televisor que era verano abrió la ventana entró la fresca y se llevó el televisor y vamos a juicio o sea y en la investigación perdón en la instrucción el juez de instrucción concluye que mi vecino está zumbado y que no tiene ninguna prueba para denunciarme y sobrese y ahí salta la verna el triviño y me dice no tú no eres inocente porque como no has celebrado juicio serás culpable para toda tu vida y tú dices que porro fuma que hierba fuma usted que líos este la presunción de inocencia donde queda pues en ningún sitio esto es lo que les decían a las mamachochos Antonio David Flores no es inocente porque no ha sido juzgado y las mamachochos empezaron a aplaudir porque son iguales que ellas son cuatro palurdas no hay nada más que ver los insultos que publican en twitter pero fue peor la cosa que no se quedó la cosa en decir anda suelto un violador lo peor de todo es que juegan con las esperanzas de la gente diciendo que iban a reabrir el caso prometiendo desde el segundo número uno de que Rocío Carrasco cuando terminara todo ese aquelarre iba a reabrir el caso ¿qué caso vas a reabrir tú? tendrían que aparecer pruebas nuevas pruebas nuevas y hombre todas las pruebas ya están en el juzgado todos los testigos que aparecieron por televisión ya habían declarado antes en otros sitios la verdad contraria cambiaron de versión echaron cuatro lagrimitas se sacaban las pruebas de las tetas en televisión no en un juzgado bueno una persona medianamente inteligente pensaría y si Rocío Carrasco quiere reabrir el caso ¿por qué se va a televisión? vete al juzgado o por lo menos hazlo paralelo en televisión y en el juzgado ella no quiere reabrir nada en el juzgado porque ella sabe a ciencia cierta a ciencia cierta que el juzgado ya sabe quién es ya sabe los problemas que tiene ya sabe lo que es y la sienta en el banquillo penal en Julián Camarillo por no pagarle la pensión de alimentos a su hijo lo que se conoce coloquialmente como un delito de abandono de familia en su modalidad de impago de pensiones hasta tan lejos ha llegado la justicia la justicia está investigando su docubodrio por un delito de odio contra su hija y por no hablar de la sentencia de Vanitatis y como dice Jesús Manuel Ruiz y luego preguntabas por la documentación y te decían ay es que hay documentación que no se puede sacar vamos a ver Cnutrio con Z se puede sacar toda la documentación si tú le quitas los datos personales lo que no se puede sacar en la sentencia de un menor de edad lo que no se puede sacar son los informes psicológicos de un menor de edad eso no se puede sacar y eso fue lo que sacaron entonces el motivo no era ay esto no lo puedo sacar por la ley de protección de datos no tú lo que pasa es que has enseñado lo que consideras que te favorece y ni eso y ni eso porque ya vimos en la documentación que sacaban en pantalla que de tres documentos se le venían en contra y uno me dio a favor y todo eso pues revestido de mentiras diciendo un psicólogo del juzgado o de no sé dónde ha dicho que los menores estaban siendo usados todo el mundo sabe que el psicólogo no es el juez el psicólogo hace una valoración la valoración pasa a la mesa del juez y el juez teniendo todas las pruebas sobre la mesa que puede ser ese informe psicológico acompañado de otros informes psicológicos que a lo mejor no digan lo mismo pues el juez en base a las pruebas que tiene sobre la mesa toma una decisión y la decisión que es respetar la presunción de inocencia nadie es culpable si no existe una prueba de cargo contra ella constitucional Jorge constitucional he dicho y la segunda ante la duda a favor del reo indubio pro reo si hay dudas a favor del acusado porque no queremos a gente inocente en la cárcel queremos estar seguros de que la persona que vaya a ser condenada es porque es culpable bueno esto tan sencillo no lo comprenden pero me alegro que Jesús Manuel haya salido a decir pues lo que todo el mundo la impresión que estaban dando esos debates de cuatro palurdos pegando voces diciendo unas burradas unas burradas el mundo judicial y la policía y la guardia civil estupefactos estupefactos no sé si sabéis que el comienzo de la operación de luz empezó por la mujer de un juez no sé si sabéis esto estaba la señora en su casa encendió la televisión estaban dando una noticia del hermano de Rocío Carrasco de José Fernando la ficha policial los antecedentes las detenciones y la señora que no es una palurda seguramente que tendría sus estudios y aparte de eso llevaba tantos años con un juez que habría escuchado a su marido hablar de ciertas cosas claro dijo cómo es posible que toda esta información esté en televisión y cuando vino su marido le dijo oye he visto cuéscame sálvame y no veas tú la que has liado y el marido hay los de sálvame pero claro cuando le dijo oye escúchame la ficha policial antecedentes las investigaciones de la policía detenciones y se dijo el juez cómo y la mujer le había grabado le había grabado el extracto entonces cuando lo vio su señoría dio las pertinentes órdenes así empezó la operación chorizo de luz pues imaginaros lo que han pensado todos los jueces los fiscales los abogados la policía la guardia civil y todo el mundo que se dedica al ámbito jurídico entre ellos yo que soy letrada en ejercicio cuando estábamos sentados en el salón de nuestras casas y estábamos viendo el circo que se montó que hace mucha gracia me hace mucha gracia si no fuera porque hay despidos si no fuera porque hay un acoso a una familia si no fuera pues porque tú vamos es que era la muerte civil un señor que se le cerraron las puertas en todos los sitios por eso que quiero acabar el directo en redondo haciendo una circunferencia hombre si has estado metido en un problema tan grave has tenido la gran suerte de que un montón de personas porque valoramos la sociedad que tenemos y no queremos perder pues una sociedad pacífica que medianamente funciona y donde hay un cierto bienestar saltamos y dijimos hasta aquí o sea hasta aquí en la televisión no se utiliza como una plataforma electoral y menos para cargarse la constitución y los derechos fundamentales aquí has parado si tanta gente saltamos en defensa de lo que allí estaba pasando y no nos quisimos callar yo de verdad lanzo a todo el mundo que me esté escuchando un mensaje sobre todo a las personas que desde el principio hemos estado peleando para que podamos seguir viviendo en paz en una sociedad que medianamente funciona cuando hay que afearle a una persona una conducta se le afea es decir no somos más amigos por darle la razón siempre al que nos cae bien porque entonces caemos en los vicios del Jorgeja de la Carlotiña y de la Carlota Corredera y del pensamiento único alguien está haciendo las cosas mal hay que decirlo tú estás haciendo las cosas mal pues Antonio David estás haciendo las cosas mal te estás equivocando con Lola te estás equivocando va a traer consecuencias estás perdiendo a un montón de gente que te está apoyando me parece bien que tengamos parejas pero no tóxicas no metamos a menores de edad en nuestras mierdas y no utilicemos no utilicemos a menores de edad para ganar dinero en redes sociales sobre todo gente que no es su madre sin el consentimiento de su madre no hagamos pronunciarnos a Olga Moreno y no le demos la razón a Rocío Carrasco no le demos la razón a Rocío Carrasco que se la estamos dando que se la estamos dando bueno familia que nos vemos mañana a las 10 de la noche que sale la prensa miércoles de revistas miércoles de microinfartos ET os guardo las revistas para mañana un besito y nos vemos Carmen gracias por el superchat hasta mañana familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!